Roberto Landero Suaste, coordinador de sucursales de apoyos económicos Guanajuato, señaló que la inseguridad que resiente el municipio no ha afectado a que disminuyan las solicitudes de crédito para emprendedores. Aunque reconoció que los índices delictivos son altos y que la situación es preocupante para los comerciantes, Landero Suaste aseguró que esto no ha sido un impedimento para que las personas tomen la iniciativa de poner su propio negocio. No tengo un indicador de negocios cerrados de nuestros acreditados. Si ahorita me preguntan ¿cuántos han cerrado? Al menos de los acreditados que tengo referencia, ninguno. De nuestra parte no. A lo mejor en el sector que estamos de mil pymes han tenido menos problemática en la inseguridad. Pero ahorita como referencia no tengo ninguno que haya cerrado. El funcionario destacó que durante esta temporada, que se retomarán las actividades escolares, las personas solicitan un mayor número de créditos para establecer nuevos pequeños negocios que les ayuden a solventar la economía familiar. Realmente se mantiene la colocación de créditos. Ahorita un poquito a la alza cuando empieza la temporada escolar, porque muchos negocios que requieren de equipo para, más bien de materia, de mercancías para la temporada escolar, empiezan a sacar financiamiento en estas fechas. Ahorita, por ejemplo, en este corte llevamos 62 operaciones con cerca de 2.800.000 pesos. ¿Cuánto tiempo? A finales de octubre a esta fecha. Entonces es un número bueno para los empresarios que tenemos aquí en Salamanca. Y sobre todo que tenemos la experiencia de gente muy comprometida aquí en el municipio de Salamanca. La mayor parte de los fondos solicitados van dirigidos a negocios enfocados al comercio, con una participación importante, pero en menor escala, que las empresas. La mayor parte de nuestros negocios acreditados van en el sentido de comercio, ¿no? Por ejemplo, los que tienen comprometida de abarrotes, que es muy tradicional. Papelerías, ahorita, por ejemplo, que está el inicio de prevención escolar. Y en menor escala, un poquito los que son empresarios de servicios, por ejemplo, los profesionistas que les hacemos equipamiento. Y en la industria, pues un poquito los que tienen alguna manufactura de productos, ¿no? Pero se puede decir que el costaje más alto está sobre el sector del comercio. Aunque fue insistente en la parte de que ningún negocio ha cerrado por la inseguridad, el coordinador de fondos Guanajuato indicó que no descartan brindar apoyo a comerciantes que lo llegaran a solicitar. Lo que hacemos es evaluamos cada situación y mientras el negocio se mantenga en operación, les podemos dar un financiamiento, ¿no? Tratamos, obviamente consideramos su historial en burla de crédito en la parte de sus compromisos para no sobreendeudarlos y darles un crédito el que necesitan ahorita. Entonces, en esa parte tratamos de apoyarlos bien. Sabemos el compromiso que es el tener un crédito. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.